Es la prevención contra el dengue y la chikungunya, así que se están haciendo campañas de descacharreo, así se dice Darwin, el descacharreo en esta ocasión, ¿en qué zona de la 30? En 104 y Manzana 12. En 104 y Manzana 12 estuvieron los agentes del Ministerio de Salud recorriendo las casas, hablando con los vecinos para que saquen los recipientes que tienen agua. Estuvimos con nuestras cámaras, ahí estuvo Darwin Quispe y este es el informe. ¡Sanjudito loco! Bueno, hoy lunes estamos acá recorriendo las Manzanas 104 y 12 junto al equipo del Instituto Paster, de la Secretaría de Inclusión, los promotores de salud del equipo de SOSAC 21BIS. Estamos acá intentando entrar a las casas para ver los posibles criaderos de dengue, que son todos aquellos lugares donde se acumule agua. Estamos intentando ver para comentarle a la gente la prevención que pueden hacer, en este caso sería tapar, dar vuelta a los lugares donde se acumule agua. Tomamos las muestras, en el caso de encontrar larvas, las larvas es, después de que la mosquita pone huevos, después se transforma en larva y nosotros lo que hacemos es llevarnos estas larvas para analizar, para terminar confirmando si es el Aedes aegypti, el mosquito que se está criando acá en el barrio y bueno, que es este mosquito el que transmite el dengue. Estamos participando con promotores de salud barriales, con gente del Ministerio de Salud, gente del Instituto Paster y varios chicos de la Secretaría, haciendo una jornada de prevención de dengue y de descacharreo puerta a puerta. Estuvimos viendo, estuvimos sacando muestras en algunos lugares, estuvimos vaciando varios frascos, recipientes en donde se acumula agua. Se acumula agua en los vasos en donde se guardan los cepillos de dientes, en las macetas, en los tarros de 20 litros, no sé cuántos litros tienen, pero ahí también estuvimos dando vueltas varios tarros, varios tachos, bueno, para tratar de prevenir y de buscar focos en donde se puede reproducir el dengue.